Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en el campo municipal Vicente Blanca se han ido disputando numerosos encuentros con motivo del primer torneo presidente Javier Barberán Ibáñez. Del 29 al 30 se celebraron los partidos para las categorías Benjamín y Alevín, el 2 de enero para infantil y el día 3 fue la fase final. En Benjamín el campeón ha sido el Sevilla ganando en el partido final a la peña compadre y en la categoría Alevín ha resultado victorioso también el equipo del Sevilla que venció en la final al Estepona. El Club Deportivo San Roque quedó tercero en Alevín. La organización y participación de este primer torneo presidente ha sido exitosa, por lo tanto presumiblemente existirán sucesivas ediciones.